Yo, en ese momento, me encontré a un gran amigo de la infancia allí, hoy alcalde de Majadahonda, a Narciso de Foxá, que me ha autorizado a que acabo de hablar con él, está en la residencia del cónsul allí. Yo ya lo sabía porque me lo había dicho el cónsul. Había llegado esa tarde a Bombay a repatriar el cadáver de su hermano que había muerto el día anterior. Las circunstancias de la muerte de su hermano, el hospital, la autopsia, la cremación, todas aquellas circunstancias tan dramáticas y contadas por él, mientras estábamos abrazados los dos, me hicieron… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!